Alerta en Racing. ¿Víctor Blanco repetirá la jugada con Juan Nardouni, al estilo de Aníbal Moreno? La sombra de una posible venta se cierne sobre Racing Club, con el Inter de Porto Alegre de Brasil como protagonista de esta intriga futbolística. Sigue leyendo para conocer todos los detalles. Tras la exitosa venta de Aníbal Moreno, la directiva de Racing, liderada por Víctor Blanco, se encuentra nuevamente en la encrucijada. Esta vez, es Juan Nardouni quien ha captado la atención del Inter de Porto Alegre, con un desempeño destacado que lo ha convertido en una pieza clave en la academia. Blanco, consciente del valor de Nardouni tanto para Racing como para la selección argentina sub-23, observa con preocupación el interés del exterior por el joven talento. Eduardo Coudet, técnico del Inter, ha puesto sus ojos en el prometedor volante derecho, y se rumorea que estarían preparando una oferta tentadora, similar a la que llevó a Aníbal Moreno lejos de Avellaneda. Nardouni, quien ha brillado tanto en Racing como en la albiceleste juvenil, es una apuesta de futuro para el club, pero su salida podría convertirse en una realidad debido a su juventud y su desempeño en ascenso. La oferta del Inter podría ser difícil de rechazar para Racing, ¿se repetirá la historia con Nardouni? Mientras tanto, Nardouni continúa consolidándose en Racing y en la selección argentina, acumulando minutos y buenas actuaciones que lo perfilan como una figura importante para el futuro, incluso en los próximos Juegos Olímpicos. Aunque Racing aseguró a Nardouni con un contrato hasta 2025 y una cláusula de salida considerable, los rumores de su posible partida no cesan. Además del interés del Inter de Porto Alegre, el club ha recibido sondeos de otros equipos, como el Seattle de la Major League Soccer, quienes también evalúan la posibilidad de fichar al talentoso volante. La incertidumbre crece en Avellaneda mientras los aficionados de Racing siguen de cerca el futuro de su joven estrella. ¿Permanecerá Nardouni en la academia o dará el salto al fútbol internacional? La respuesta está por venir. La respuesta está por venir. La respuesta está por venir.